Mi nombre es María Fernanda Alberto, directora reemplazante de la escuela número 304 de la localidad de Hesler. La presencialidad es algo indiscutible en estos tiempos. Los chicos lo desean, los docentes también, y bueno, somos afortunados de poder haber vuelto en este tiempo, que los casos acá en la localidad han bajado notablemente, y bueno, debido a eso estamos de vuelta con las clases presenciales. Ansiosos los chicos, las familias y los docentes, por supuesto, porque como lo dije antes, la presencialidad es algo que no se discute. Volver a las aulas, al contacto con los alumnos, es algo impresionante en la forma que se puede trabajar. El protocolo se elaboró con las indicaciones del ministerio, se activa cuando es necesario el protocolo por aislamiento, lo hemos hecho. Y sí, tanto las familias como los alumnos se han adaptado muy bien a ese protocolo, a seguir, a respetarlo y tenerlo siempre presente. Bueno, la escuela funciona a nivel primario, con alrededor de una matrícula de 90 alumnos, y nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años, con una matrícula aproximadamente de 25 alumnos. El personal, con asistentes escolares y docentes de áreas especiales, somos alrededor de 19 personas. Nosotros tenemos presencialidad plena, desde el inicio de clases, que fue en marzo, presencialidad plena. Es decir, todos los días los alumnos concurren a clases, no tenemos burbujas. La presencialidad los chicos la desean, porque es el contacto con sus compañeros, con sus pares, con sus docentes. Y no es lo mismo trabajar a distancia, virtualmente, que hay alumnos que por ahí no se pueden conectar, o que las familias no pueden estar ayudando como debe ser, por cuestiones de trabajo. Y lo desean, desde el primer día, venir a clases. Aparte, ellos venían todos los días, como que ya tenían esa rutina incorporada desde las clases presenciales. La información es día a día, porque es el Ministerio de Salud el que va monitoreando los casos de cada localidad. Como lo dije antes, acá en la zona han bajado muchísimo los casos. Esperemos poder seguir así. Hay un muy alto porcentaje de gente vacunada, que eso también es algo favorable. Así que, bueno, esperemos poder continuar hasta las vacaciones siquiera en la presencialidad. A las familias les digo gracias por estar siempre dispuestos, acompañándonos en esta tarea que la hacemos entre todos, familia y escuela. Así que mis felicitaciones a cada una de las familias que forman parte de nuestra escuela. Y a la localidad también, que siempre apoya las decisiones que toma la escuela, acompañando y estando siempre presente cuando se necesitan.